Salom. Les saluda el Israelita. Les presentamos la Parasa 46, Ekef. De Barín 7, 12, 11, 25. Por el Dr. Ketriel Vlad. Aliyaz de la Torah. 7, 12, 8, 11, 8, 12, 9, 3, 9, 4, 29, 10, 1, 11, 10, 12, 22, 11, 1, 9, 11, 10, 25, Máftir. 11, 22, 25, Haftará. Isaías 49, 14, 51, 3, Los Escritos de Emisarios. Revelación 5, 1, 7, 8, Aliyaz de los Escritos de Emisarios. Revelación 5, 1, 7, Revelación 5, 8, 14, Revelación 6, 1, 8, Revelación 6, 9, 17, Revelación 7, 1, 8, Ekef. Significa. Entre otras muchas cosas. Consecuencia. Comentarios. Primera Aliyah, de Barín 7, 12, 8, 11. 7, 12, 16. Y como consecuencia de que escuchéis estos decretos, mis patín, y los guardéis y los compláis, Yahú a tu eloja y guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y Yahú apartará de ti toda enfermedad. Y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que Yahú a tu eloja y te entregue. Estos versos enseñan que hay condiciones para que Yahua guarde, con los hijos de Israel, el pacto que juró a sus padres. También hablan de las consecuencias de la fidelidad al pacto. Hay unas condiciones y unas consecuencias. Las condiciones son las siguientes. Oír y obedecer, chamá, los bispatín, leyes sociales. Guardar, chamar, los bisopatín. Cumplir, asá, los bisopatín. Las consecuencias son. Yahú aguardará su pacto con Israel. Yahú aguardará su misericordia con Israel. Yahú amará a Israel. Yahú bendecirá a Israel. Yahú multiplicará a Israel. Yahú bendecirá a los hijos de los israelitas. Yahú bendecirá los productos agrícolas de los israelitas. Yahú bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. No habrá enfermedad entre los israelitas. Las enfermedades alcanzarán los enemigos de Israel. Los israelitas tendrán poder para exterminar las siete naciones canáneas. Las condiciones para obtener los beneficios del pacto en primer lugar tienen que ver con la fidelidad a las leyes que tienen que ver con el amor al prójimo. La obediencia a los bispatín, que son las leyes sociales, es una condición para poder recibir el amor de Yahú. Esto nos enseña que el amor que Yahú muestre a nosotros está relacionado con el amor que mostremos al prójimo. El mismo principio se encuentra en los escritos de emisarios, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre, como está escrito en 1 Juan 3, 14, 23. 4, 8, 12, 20. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los ajín. El que no ama permanece en muerte, y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su hijo Yahúchua, Masiach, y nos amemos unos a otros como él nos ha mandado, el que no ama no conoce al Ojai, porque el Ojai es amor, si alguno dice, yo amo al Ojai, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar al Ojai a quien no ha visto. La relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Padre. Es imposible servir a Yahúchua sin amar a los hermanos. Es imposible sacar los beneficios del pacto sin estar bien con los demás. Y Yahúchua apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. La sanidad es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales, los bisopatín. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen la prosperidad económica, la sanidad y el poder sobre los enemigos, incluso los demonios. Si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a los demonios. Si no nos tratamos bien tendremos enfermedades que no van a sanar, escasez económica y sequía rojín. La palabra hebrea que ha sido traducida como amar es ajaf, que significa, amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto y afección. Sentir pasión, gustar, ser leal. Hay dos tipos generales de amor. Amor condicional, que ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo en las palabras de Yajucho en Juan 14, 23, donde está escrito. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi padre lo amará, amor incondicional, que ama independiente de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo de ese amor en Devarín 7, 7, 8, donde está escrito. Yajua no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Yajua los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Yajua os sacó con mano fuerte y os redigió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Otro ejemplo se encuentra en Romanos 5, 6, 10, donde está escrito. Porque Masiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los transgresores. Y ciertamente, apenas morirá alguno por un tzadik. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohai muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Masiach murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohai por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el verso de Debarim, que nos ocupa, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. La idolatría rompe el pacto entre Yajúa e Israel al igual que el adulterio rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges. El que comete adulterio quiebra el pacto matrimonial. El yajudí que no cumple con el mandamiento de la circuncisión se sale del pacto de la circuncisión y no puede aprovecharse de sus beneficios. En un pacto hay condiciones para ambas partes. El pacto que Yajúa hizo con Abraham en Beresí 15 es incondicional. Por medio de ese pacto Yajúa puso su propia existencia en juego. Si él no cumple sus promesas dadas en ese pacto dejará de ser. Esa es la razón por la que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel para que guarden sus mandamientos, con el fin de que las promesas dadas en el pacto puedan ser cumplidas, como está escrito en Ezequiel 36, 22, 27. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice Mar Yajúa. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi cados nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la quedusa de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Yajúa, declara Mar Yajúa, cuando demuestre mi quedusa entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y te daréis limpios, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que andéis en mis estatutos, juquín, y que guardéis mis ordenanzas, mis patín, y los pongáis por obra. En Debarín 7, 9 está escrito. Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esto nos enseña que el pacto sinaítico es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales, como está escrito en Yirmeyajú 31, 35, 36. Así dice Yajúa, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para quebran en sus olas. Yajúa de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara Yajúa, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. ¿Será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto ¿cómo puede Yajúa prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es, por causa del remanente. Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas, es la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. Siempre ha habido, y siempre habrá, un remanente fiel al pacto. Ese remanente ha sido, y sigue siendo, la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, Israel hubiera sido destruido como Sodoma, según Yesayahu 1, 9, donde está escrito, Si Yajúa Sebaot no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, y semejantes a Gomorra. En Romanos 11, 1, 6, está escrito, Digo entonces, ¿Acaso ha desechado el Ojai a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamin. El Ojai no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre el Yajú, como suplica Eloai contra Israel? Y, Marjá, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo sólo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la favor. Pero si es por favor, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es favor. El remanente que ha habido, y que todavía hay en Israel, es el que ha hecho que los pactos hayan podido seguir vigentes y que Yajúa pueda cumplir sus promesas de restauración para Israel en los últimos tiempos. 7, 18. No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Yajúa tu Eloha hizo a Faraón y a todo Egipto, esta paraza habla de cinco cosas para recordar. 1, Recordar los milagros de la salvación que experimentaste, 7, 18. 2, Recordar todo el camino por donde pasaste, 8, 2. 3, Recordar de donde saliste, 8, 14. 4, Recordar a Yajúa, 8, 18. 5, Recordar lo que eras, 9, 7. Estos recuerdos nos ayudan a no caer en el pecado y a tener gratitud de a Yajúa y darle odú todos los días de nuestras vidas. No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Yajúa tu Eloha hizo, ¿cuál es el antídoto contra el temor? Recordar la revelación del poder de Yajúa y confiar en su presencia protectora, como está escrito en el Salmo 23, 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo el que es consciente de la presencia de Yajúa, nunca tiene temor. 7, 20. Además, Yajúa tu Eloha y enviará la Tzirá contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como Abispa es Tzirá que, según Rasí, es una especie de insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. 7, 22. Y Yajúa tu Eloha y echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra. Para hacer grandes cambios es mejor ir poco a poco, para no ser ahogado por malas emociones y otras cosas que pueden hacernos daño. Por otro lado, no podemos usar la palabra poco a poco como una excusa para no obedecer. Cuando una persona llega nueva a la fe de Israel no puede asumirlo todo de golpe. Necesita un tiempo de acoplamiento, comparece Hechos 15, 19, 21. Pero si una persona lleva mucho tiempo estando con nosotros sin haber hecho los cambios necesarios para poder integrarse en el pueblo de Israel y sus costumbres, habrá que preguntar si hay rebeldía en su corazón. En ese caso no se puede usar la expresión poco a poco, como algunos están haciendo por costumbre, como una excusa para no obedecer. El ir poco a poco no significa no ser radical. Hay que mantener el mismo celo aunque la conquista se alargue, y no acostumbrarse a la presencia de la idolatría y las costumbres paganas, sino combatirlas hasta exterminarlas de nuestro territorio. 7, 25. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Yahúatuelo Hay. Hay que destruir las imágenes idólatras dentro de nuestro territorio. No tenemos derecho de hacerlo en territorios de otros. 7, 26. 7, 26. O hayan sido hechos en honor a los dioses, son objetos abominables para el único. Al meter esos objetos en casa tendremos parte del juicio que cae sobre ellos, comparece Josué 7. En Hechos 15, 20 está escrito. Que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Hay que deshacerse de todas las cosas que hayan sido contaminadas por el paganismo. 8, 1. Y te acordarás de todo el camino por donde Yahúatuelo Hay te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El maná, en hebreo man, fue dado para probar a los hijos de Israel para que no dejaran nada para el día siguiente y para que no salieran y sabat a recoger, comparece Éxodo 16. Y te acordarás de todo el camino, es importante recordar el camino por donde uno ha caminado, con el fin de no olvidar. Las bondades de Yahú en medio de los problemas. Los castigos por causa de la desobediencia. Las palabras que Yahú habló en esos lugares. Las adversidades que uno ha pasado. El que se acuerde de sus problemas se queda humilde. En los momentos de prosperidad es muy importante recordar las penas que uno ha tenido, para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda y mostrar agradecimiento por ello. Según este texto, Yahúatuel tiene cuatro propósitos con las adversidades. 1. Humillarte, el alma del hombre saltivo. Lo primero que tiene que aprender es la humildad. 2. Probándote, para poder promocionarte. Toda prueba tiene el propósito de hacerte subir. 3. Para saber lo que había en el corazón, cuando estás bajo presión se muestra lo que hay en el corazón. 4. Hacerte conocer, por experiencia, que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahúa. 8. 3. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la Torah de Yahúa. El Salmo 38 fue escrito para memorial, ver la introducción. Ese Salmo habla de todos los sufrimientos que un pecador tiene que experimentar por sus pecados. ¿Por qué hay que recordar un Salmo tan negativo? Para poder aguantar la prosperidad. Es mucho más fácil mantenerse sano cuando hay dificultades que cuando hay prosperidad, porque entonces nos aferramos a Yahúa. Cuando las cosas van bien es fácil enorgullecerse y olvidarse de que todo lo que tenemos ha sido dado por Yahúa, como dice un Corintios 4, 7. ¿Por qué quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Y si lo recibiste, por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Para que Yahúa pueda prosperarnos y levantarnos en alto, tenemos que tener muy presente el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que fue el Yahúa que nos sacó de allí. Es peligroso llegar a las alturas sin haber pasado por muchas penas. En el Salmo 119, 67, 71 está escrito, Antes que fuera afligido, yo me descargué, mas ahora guardo tu palabra bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Incluso Yahushua Masiach tuvo que aprender a obedecer por medio de sufrimientos, como está escrito en Hebreos 5, 8, 9. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de permanente salvación para todos los que le obedecen el camino a las alturas pasa por sufrimientos. Así que es muy importante recordar los sufrimientos que uno ha pasado para no enorgullecerse y caer en el pecado en que cayó a Satán, compárese Ezequiel 28, 15, 17, 1 Timoteo 3, 6, 8, 4. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años. El Midrash, cuenta que Yahushua dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Tora. Esa ropa creció junto con los niños para que no tuvieran que cambiar al hacerse grandes. 8, 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que Yahushua tu Eloha y te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Nosotros debemos tratar con nuestros hijos como Yahushua nos trata a nosotros, con mucho amor y con mucha disciplina. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o dañar, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el hijo. Ese es el propósito de la disciplina de nuestro Padre Celestial, como está escrito en Hebreos 12, 5, 11. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahushua, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque Yahushua al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. El Ojaios trata como a hijos. ¿Por qué qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, en el entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros Ruaj, y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su kedusa. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. 8, 6. Guardarás, pues, los mandamientos de Yahúa tu Elohai, para andar en sus caminos y para temerle. Andar en los caminos de Yahúa significa imitar su forma de ser y actuar. 8, 7, 9. Porque Yahúa tu Elohai te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes puedes sacar cobre. La Torah menciona siete especies de productos de la tierra de Israel. 1, trigo, 2, cebada, 3, uvas, 4, higos, 5, granadas, 6, aceite de oliva, 7, miel de abeja o de los dátiles u otra fruta dulce. Estas siete especies son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. En el tiempo del segundo templo, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de otro tipo de productos de la tierra no mencionados en la Torah. Nuestro rebe Yahushua entra en esa discusión y dice que también hay que pagar el diezmo de las hortalizas que no están mencionadas en la Torah. Como está escrito en Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torah. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que deban haber hecho, sin descuidar aquellas. Hay una fiesta en Israel, que cae en pleno invierno, que celebra el nacimiento de los árboles. Se llama Tu Bishbat, el quince del mes de Shbat, más o menos por febrero. En tiempos modernos se hace una celebración con un programa especial, un ceder, con el fin de dar gracias a Yahushua por los productos de la tierra de Israel, mediante una bendición sobre cada una de estas siete especies. 8, 10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yahushua tu Eloha y por la buena tierra que Él te ha dado. Aquí se encuentra la base para el Virgat Hamazon, la bendición después de la comida. Hay un solo verso en toda la Torah que nos ordena dar gracias a Yahushua después de comer. ¿Por qué no dice la Torah que hay que dar gracias antes de comer? Porque es más fácil olvidarse de Yahushua cuando el estómago esté lleno. Al olvidarse de dar gracias por los alimentos después de comer, es como olvidarse de Yahushua, como dice el versículo que sigue. Cuídate de no olvidar a Yahushua cuando hay prosperidad hay una tendencia de olivarse de Yahushua. Cuidado. La bendición de Virgat Hamazon, que se encuentra en el Sidur, el libro de oraciones, se recita cuando se haya comido un mínimo de un quesai de pan. Un quesai es una porción del tamaño de una aceituna grande. Los rabinos establecieron que esta bendición debe estar compuesta por cuatro partes. Un Virgat Kazan, la bendición a aquel que alimenta a todas las cosas creadas. Según la tradición fue instituida por Mosé. Dos Virgat Haaretz, la bendición sobre la tierra. Según la tradición, Yahushua introdujo esta bendición después de entrar en la tierra prometida. En esta bendición también damos gracias por el pacto de la circuncisión y por la Torah. Tres Virgat Yauru Salayim, la bendición de paz sobre la ciudad Cados y el templo. Los reyes David y Selomó fijaron esta bendición. Después de la destrucción del templo fue modificada para pedir por la reconstrucción de la ciudad y el Mishkan. Cuatro Atof Behameti, la bendición a aquel que es bondadoso y hace el bien. Esta bendición fue añadida después de la destrucción del segundo templo y la rebelión de Barcojabá contra los romanos cuando fue arruinada la ciudad de Betar que marca la conclusión de la destrucción de la nación judía. La bendición fue compuesta por el Beit Din de Yavne, dirigido por el rabí Daniel, para recordar los eventos de Betar con la esperanza de que el Masíax vendrá pronto y Yacúa curará las heridas que ha sufrido nuestro pueblo. Segunda Liyá, de Barim 8, 12, 9, 3. 8, 18. Mas acuérdate de Yahuatl el Ojai, porque él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Las riquezas son un resultado del pacto. Yahuatl te hace rico para confirmar el pacto. Si estás dentro de un pacto tienes el derecho de recibir los beneficios del pacto. Según el pacto, tenemos el derecho de tener abundancia económica. Si cumplimos nuestra parte del pacto podremos disfrutar de estas bendiciones materiales, como está escrito en 1 Timoteo 6, 17. El Ojai nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Si estamos viviendo en escasez tendremos que hacernos la pregunta, si los bienes materiales son parte del pacto que tenemos con Yahuatl ¿por qué no tenemos más riquezas? Para contestar esta pregunta presentamos aquí ocho razones posibles. 1. Maldiciones. Ah, maldiciones familiares, sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados. Si confesamos los pecados de nuestros antepasados y pedimos perdón por ellos, cambiando nuestra conducta, y no haciendo más como ellos hicieron, obedeciendo los mandamientos, podremos romper esa maldición. B. Maldiciones regionales y barra o nacionales, por vivir en un país pobre es posible ser parte del ambiente de pobreza que hay allí. Las maldiciones que han causado esa pobreza no son levantadas sin el arrepentimiento del pueblo, de aquellos pecados que causaron esas maldiciones. Especialmente los tres pecados cardinales causan este tipo de maldiciones en las naciones. Idolatría y ocultismo, derramamiento de sangre inocente y sexo libre. Es posible romper la maldición sobre una tierra de manera parcial, como vemos en la vida de Yitzhak en Beresid 26. C. Maldiciones confesadas, por medio de tu lengua podrás traer pobreza o abundancia sobre tu vida. No digas no tengo o soy pobre. Di Yajúa me dará todo lo que yo necesito. Confiesa la palabra, nunca he visto desamparado al justo ni a sus hijos mendigando pan, Salmo 37, 25. Yajúa es mi pastor nada me faltará, Salmo 23, 1. D. En Romanos 10, 10 está escrito. Con la boca se confiesa para salvación. Salvación implica que el hombre es rescatado de una situación que le limita para no poder cumplir los propósitos de Yajúa. Así que, salvación implica también la liberación de la pobreza económica, y para obtener esa salvación hay que confesar la Torah con la boca. La confesión del nombre de Yajúa te salvará de la pobreza. 2, desobediencia a los mandamientos, comparece Debarín 28, Levítico 26. 3, retención del diezmo, comparece Malaquías 3, 9. 4, hurto no restituido, comparece Zacarías 5, 1, 3. 5, prioridades equivocadas, comparece Ajeo 1. Las prioridades de Yajúa tienen que ser las mías. Lo que él considera importante tiene que ser importante para mí. Si puedes gastar en un restaurante más dinero para una comida que en la ofrenda para apoyar al que te enseña la Torah, has mostrado que tu estómago es más importante que tu amor por Yajúa. Estás más interesado en satisfacer tus deseos naturales que buscar el reino de Yajúa. 6, motivaciones equivocadas, comparece Santiago 4, 2, 4. Proverbios 22, 4. 7, falta de oración, comparece Santiago 4, 2, 8, mala administración, cuando hemos aprendido a administrar lo que tenemos de manera correcta, Yajúa nos da mucho más. Si hay una mala administración de los bienes materiales, Yajúa retiene su mano, porque no confía en nosotros. Si no sabemos administrar poco, ¿cómo él nos confiará mucho? 9, 1, 2. Oye, Israel, hoy vas a pasar el Yardén para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los gigantes, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de gigante? Si la población de Israel era mayor de dos millones de gentes y cada nación de las siete era más grande, tenía que haber habido más de quince millones de habitantes en la tierra de Kenan. 9, 3. Comprende, pues, hoy, que es Yajúa tu eloja y el que pasa delante de ti como fuego consumidor, él los destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Yajúa te ha dicho. El Midrash cuenta que la población de las siete naciones fue diezmada antes de la conquista de los hijos de Israel por medio de plagas y enfermedades. Tercera Aliyah, de Barín 9, 4, 29. 9, 4, 6. No digas en tu corazón cuando Yajúa tu eloja y los haya echado de delante de ti, por mi tzedakah Yajúa me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Yajúa las expulsa de delante de ti. No es por tu tzedakah ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones Yajúa tu eloja y las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que Yajúa juró a tus padres Abraham, Yitzhak y Yaacov. Comprende, pues, que no es por tu tzedakah que Yajúa tu eloja y te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura serviz. En Beresit 15, 16, B está escrito. Aún no ha llegado a su colmo la maldad de la morreo no digas por mi justicia, sino a causa de la maldad de estas naciones, no es por tu tzedakah sino que por la maldad de estas naciones para confirmar el pacto, no es por tu tzedakah, para enfatizar el hecho, la Torah habla tres veces de que no es por la justicia de Israel que ellos van a recibir la tierra. Estas tres veces también aluden a las tres veces cuando el pueblo de Israel volvería a la tierra. 1, la primera vuelta fue cuando entró bajo Yajúa hijo de Nun, por causa de la maldad de estas naciones, verso 4. 2, la segunda vuelta fue cuando volvieron de Babilonia bajo Israel y Nehemiah, por la maldad de estas naciones, y para confirmar el pacto incondicional con Abraham, verso 5. 3, la tercera y última vuelta, de todas las naciones en los últimos tiempos, no por la justicia del pueblo de Israel, sin mencionar la maldad de las naciones, verso 6. 9, 7, 8. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ir a Yajúa tu Eloha y en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra Yajúa. Hasta en Joref provocasteis a ir a Yajúa, y Yajúa se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Este texto nos enseña la importancia de ver a Israel como un cuerpo colectivo. Los que estaban allí presentes no habían hecho el becerro de oro. Sin embargo, fueron señalados como causantes de la ira de Yajúa en el desierto y tuvieron que llevar la culpa del pecado de sus padres. Los hijos son responsables para llevar las consecuencias de los errores de sus padres. Pero el propósito principal por el que Mosé destaca los momentos de rebeldía del pueblo, es enseñarles los errores de sus antepasados para que los hijos no vuelvan a cometer los mismos. 9, 9. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que había hecho con vosotros, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua. El número cuarenta simboliza un tiempo de prueba y de preparación para poder pasar de un nivel a otro. Un anciano en Israel tiene que tener como mínimo cuarenta años de edad. No es bueno poner jóvenes en puestos de liderazgo altos. 9, 15. Y volví, y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. Aquí está escrito que el monte ardía en fuego. El monte Yebel el Luz en Arabia Saudita tiene el pico quemado. Hay restos arqueológicos que indican que ese fue el lugar donde se entregó la Torah, comparese. Galud ya 4, 25. 9, 18. Y me postré delante de Yajúa como el principio, por cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habían cometido al hacerlo malo ante los ojos de Yajúa, provocándole a ira. Según Rasi, esta fue la segunda vez que Mosé estuvo cuarenta días en la montaña ante Yajúa, desde el día diecinueve del cuarto mes hasta el día veintinueve del quinto mes. 9, 19. Porque temí la ira y el furor con que Yajúa estaba enojado contra vosotros para destruirlos, pero Yajúa me escuchó también esta vez. Después de esos cuarenta días Yajúa le dijo que hiciera dos tablas nuevas. Luego permaneció otros cuarenta días más en la montaña. 9, 25. Entonces me postré delante de Yajúa los cuarenta días y cuarenta noches, lo cual hice porque Yajúa había dicho que os iba a destruir. Esta es una repetición del tiempo para la segunda vez cuando Mosé estuvo a la montaña. Cuarta Liyá, de Barín 10, 1, 11. 10, 1. En aquel tiempo Yajúa me dijo, «Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera». Aquí vemos cómo Yajúa renueva el pacto a base de la intercesión de Mosé en la que había expuesto su propia vida para salvar al pueblo. De la misma manera el pacto fue renovado con Israel por medio de la sangre de Yajuchúa que dijo, «Esta copa es la renovación del pacto en mi sangre». 10, 2. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Según Rasí, este arca no fue la que hizo Betzalel luego, comparece Shemot 37, 1, sino otro, que Mosé había hecho solamente para guardar las tablas de piedra hasta que fuera construido el nuevo arca. En esta arca fueron luego guardadas las dos tablas rotas. Cuando los hijos de Israel salieron a la guerra, no llevaban el arca del Mishkan, sino esta arca que Mosé había hecho, excepto cuando pelearon contra los filisteos y el arca fue tomada, comparece un Samuel 4, 5. 10, 8. En aquel tiempo Yajúa apartó la tribu de Levi para que llevara el arca del pacto de Yajúa, y para que estuviera delante de Yajúa, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. La tribu de Levi fue escogida para cuatro cosas. 1, llevar el arca 2, estar delante de Yajúa 3, servir a Yajúa 4, bendecir en el nombre de Yajúa sólo los levitas podían llevar el arca, y sólo los Kuanín fueron escogidos para bendecir en el nombre de Yajúa. Una cosa depende de la otra. El que sirve en lo práctico puede obtener una posición importante delante de Yajúa. Una relación correcta con Yajúa produce un servicio correcto. Un servicio correcto te capacita para transmitir al pueblo lo que viene de Yajúa. Un Kuanín no puede bendecir al pueblo sin haber ministrado a Yajúa primero. Hasta el día de hoy, hoy en día, los Kuanín, siguen teniendo el ministerio de bendecir al pueblo de Israel, pronunciando la bendición ajarónica sobre el pueblo en las sinagogas durante la oración de la midá. 10, 10. Y me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches como la primera vez, y Yajúa me escuchó también esta vez, y Yajúa no quiso destruirte. Según Rasi, estos últimos cuarenta días concluyeron en Yom Kippur, el décimo día del séptimo mes. Por esta razón fue instituido ese día como el día del perdón. Quinta Aliyah, de Barín 10, 12, 22. 10, 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti Yajúa tu Elohai, qué pide Yajúa de Israel? Los versos 12, 13, 20 y 21 nos dan la respuesta. 1, temer a Yajúa, 2, andar en sus caminos, 3, amarle, 4, servirle, 5, guardar sus mandamientos, 6, pegarse a él, 7, jurar en su nombre, 8, darle al él, lo más importante es temerle. Por esto viene primero. Sin el temor a Yajúa las demás cosas no son llevadas a cabo de la manera correcta. 10, 16. Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cada pacto tiene una o varias señales. Aquellos pactos que Yajúa ha hecho a lo largo de la historia, tienen cada uno una señal particular. El pacto con Noaj, el arco iris, Beresir 9, 12, 13. El pacto con Abraham, la circuncisión en la carne, Beresir 17, 11. El pacto con Israel en Sinaí, el Shabbat y la Torah, Shemó 31, 16, 17, 34, 28. El pacto renovado con Israel, la entrega de la Ruaj, la circuncisión del corazón, Romanos 8, 16, Efesios 1, 13, 14, Colosenses 2, 11. Cuando la Ruaj entra en una persona, como resultado de la resurrección de Yajuchúa, se produce una operación en su interior. Es la circuncisión de su corazón, como está escrito en Colosenses 2, 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, es decir la Ruaj, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del masiaje es decir la Ruaj. La persona que tiene esa experiencia siente en su interior un gran cambio. Es el nuevo nacimiento del cual está hablando el Rebe en Juan 3. La circuncisión de la carne es una sombra de la circuncisión del corazón. El que tiene la circuncisión en la carne necesita también la del corazón. La circuncisión del corazón tiene que ver con la anulación de todo lo que impide que el corazón sea sensible. Está relacionada con el amor a Yajuchúa y la obediencia a la Torah, según Debarim 30, 6, donde está escrito, Además, Yajuchúa tu Eloha y circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yajuchúa tu Eloha y con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En Romanos 2, 25, 26 está escrito, Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la Torah, pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la Torah, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Circuncidad, pues, vuestro corazón, esto contrasta con Debarim 30, 6. ¿Dónde está escrito, Yajuchúa tu Eloha y circuncidará? Por un lado, se habla de que el hombre tiene que hacer esta operación y por el otro lado vemos que Yajuchúa la hace. De esto aprendemos que hay una parte que le toca al hombre y otra que le toca a Yajuchúa en cuanto a la circuncisión del corazón. Con esta expresión, Mosé dijo que los hijos de Israel necesitaban eliminar todo lo que impedía la sensibilidad de sus corazones. Esto se hace mediante la tesubá, la Torah y la tefilá, el arrepentimiento, el estudio de la Torah y la tefilá. Sin embargo, el hombre no puede eliminar su yetzerará, su mala inclinación, el pecado, que está dentro de él. Sólo puede confesarlo y arrepentirse de los pecados que fueron producidos por esa naturaleza pecaminosa. El que puede quitar definitivamente el pecado que está dentro de nosotros es Yajuchúa, y lo hará finalmente por medio de Masiach Yajuchúa. Por lo tanto, la circuncisión del corazón que Yajuchúa hace, es llamada la circuncisión del Masiach, comparece. Colosenses 2, 11. Esa circuncisión del Masiach fue anunciada por los profetas, como está escrito en Ezequiel 36, 26, 27. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis mis ordenanzas poniéndolas por obra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, aquí se habla de una operación interna en el hombre. Pondré dentro de vosotros mi ruaj, esta es una experiencia real que se obtiene por medio de la fe en Yajuchúa Jamasiach y comparece. Hechos 19, 1. Galut ya 3, 14. El corazón de piedra es un corazón insensible. Es una forma alegórica de hablar del ruaj no regenerado. La promesa dada por medio del profeta muestra cómo Yajuchúa decide cambiar el mismo interior de los hijos de Israel en los últimos tiempos para que obedezcan cuidadosamente los mandamientos. Otro texto profético que habla de esta realidad es Yirmeyau 31, 33, 34 donde está escrito, «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», declara Yajuchúa. «Pondré mi Torah dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su eloja y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, «Conoce a Yajuchúa, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande», declara Yajuchúa, «Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado». Esto nos enseña que la experiencia que se obtiene mediante el pacto renovado, por medio de la sangre del Masiach, afecta todo el interior de la persona, de modo que la Torah es escrita en el corazón. En Debarín 5, 29 está escrito, «Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre». La respuesta a ese clamor es, «Yajuchúa Jamasiach es el que finalmente hará que los hijos de Israel tengan ese corazón circuncidado para poder temer a Yahua y guardar todos los días todos sus mandamientos». En Colosenses 2, 11 está escrito, «En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Masiach». El cuerpo de la carne es una referencia al Jexerara, la mala inclinación, que en Ezequiel 36 es llamado el corazón de piedra, que está dentro de cada uno de nosotros. Al quitar ese cuerpo de carne hay una mayor sensibilidad en el hombre para recibir los impulsos y ser dirigido por la Ruaj y la Torah de Yahua. Por lo tanto, el resultado de la circuncisión del Masiach es la obediencia a los mandamientos. Esto concuerda con el texto en Hechos 5, 32, donde está escrito, «La Ruaj Hakados, el cual el hoja haya dado a los que le obedecen». El que recibe a Yahushua como su salvador personal, experimenta un nuevo nacimiento en su interior, de manera que su Ruaj es regenerado y así la Ruaj Hakados viene a morar en su interior. Con esta Shejima, el creyente puede tener victoria sobre la inclinación al mal que todavía está en su interior, y que aún no ha sido quitada del todo. Sólo fue eliminado su dominio dentro de él. Sin embargo, cuando venga el Masiach por segunda vez, será finalmente eliminado el Yaxer hará para que podamos ser totalmente y eternamente fieles a los mandamientos de la Torah. En resumen, 1. La circuncisión en la carne, es una sombra de la circuncisión del corazón. 2. La circuncisión del corazón se hace en dos niveles, el hombre hace su parte y Yahúa hace su parte. 3. La parte de Yahúa tiene dos pasos, a. El primero es cuando introduce su Ruaj en nuestro interior para eliminar el dominio del Yaxer hará en nosotros. b. El segundo paso será cuando Yahúa elimine definitivamente el Yaxer hará en nosotros, con la segunda venida del Masiach. 10, 18. El hace chedaca al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. El amor al extranjero se muestra dándole alimento y cobijo. Son las dos necesidades básicas del hombre. 10, 19. Muestren, pues, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. La palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es Ger. Como hemos visto antes, hay diferentes tipos de Ger. Los conversos al judaísmo también son llamados Ger. Este es el significado que los rabinos dan a la palabra en este texto, para enseñar que hay que tratar a los conversos con mucho amor y respeto porque hicieron un gran sacrificio a la hora de convertirse a Yahmoa. Sin embargo la palabra Ger, en este caso, no se refiere, en primer lugar, al prosélito, puesto que el texto habla de que los hijos de Israel fueron Ger in plural de Ger, en Egipto, y los israelitas no fueron con versos en Egipto. Así que si Ger significa extranjero en la segunda parte del verso, debe tener el mismo significado en la primera parte del mismo verso. Esto nos enseña que no podemos limitar nuestro amor a los que están dentro del pacto abrahámico. Tenemos que amar a todos, judíos y no judíos, israelitas y no israelitas. Yahushua habla, en la parábola del buen samaritano, de que tenemos que amar a todos los extranjeros, comparece Lucas 10. 10, 21. Él es tu alabanza y él es tu Elohai, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Aquí se encuentra la palabra Hebrea Teila que significa exaltación, himno, acciones memorables, fama. Cada uno tiene una alabanza en su vida. La alel que tenemos nos muestra quién es nuestro Elohai. ¿De quién cantas en tus canciones? Si Yahushua es el motivo de nuestras canciones, es una muestra de que él es nuestro Elohai. Si sustituimos a Yahushua por el masiaje en nuestras alel, no estamos siguiendo a las Escrituras. Solo hay un solo pasuque en todo el Libro de los Salmos que nos ordena honrar al Hijo. 150 Salmos hablan de exaltar al Padre. Así que si cantamos alel a Yahushua en lugar del Padre, tenemos una errada sustitución en lugar de una actitud escritural. De todas maneras podemos alabar a Yahushua como él es exaltado en el cielo, ver revelación, pero nunca ponerle en el lugar del Padre en nuestra salel. Sexta Liyah, de Barim 11, 1, 9. 11, 1. Amarás, pues, a Yahushua tu Elohai, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días. Todos los días hay que obedecer, incluso en Purim. No está permitido emborracharse en Purim o vestir ropa del sexo opuesto. Todos los días hay que obedecer. No hay ningún día del año cuando los mandamientos no nos apliquen. 11, 2. Y comprended hoy que no a vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina de Yahushua vuestro Elohai. Su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, la palabra hebrea que ha sido traducida como disciplina es musar que significa instrucción, educación, castigo, reprensión. Es la única vez que esta que aparece en el Jumash. El término aparece cincuenta veces en el Tanaj, mayormente en el libro de los Proverbios, donde se usa en treinta y una ocasiones. La palabra se usa en el hebreo moderno como ética moral. 11, 7. Pero vuestros propios ojos han visto toda la gran obra que Yahushua ha hecho. El amor a Yahushua no está basado en ideas abstractas, sino en realidades vividas. La esacritura K2 no es un invento. Nuestra fe no puede ser basada en sabiduría humana, sino en el poder de Elohai, comparece. 1 Corintios 2, 5. Si tu fe está en el ámbito intelectual solamente, vas a tambalear en los momentos de crisis. Asegúrate de obtener experiencias reales con tu Elohai y con su Masíaj. En Hechos 4, 20 está escrito. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En 1 Juan 1, 1, 3 está escrito. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yahushua el Masíaj. En 1 Juan 1, 14 está escrito. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su Tiferet, Tiferet como del unigénito del Padre, lleno de favor y de verdad. En 1 Juan 1, 46 está escrito. Y Natanel le dijo. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Filipos le dice. Ven, y ve. No estamos proclamando ideas, sino realidades, cosas vividas, experimentadas, palpadas, vistas y oídas. Si no has experimentado una verdad que estás proclamando, tu mensaje carecerá de poder, será vacío. La Torah es historia vivida. 11, 8. Guardad, pues, todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes, y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla. La obediencia a los mandamientos nos da fuerza para resistir al enemigo y conquistar el terreno que nos pertenece. Por otro lado, la desobediencia produce debilidad en nosotros. ¿Quieres ser fuerte? Obedece los mandamientos cuando nadie te ve. Séptima Liyá, de Barim 11, 10, 25. 11, 10, 11. Porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra de Egipto de donde viniste, donde sembrabas tu semilla, y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Hay una gran diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel. En Egipto había que regar los sembrados manualmente. En la tierra de Israel no hace falta. Egipto está construido a base del río. Todo el sistema de vida gira alrededor del río. En Israel el pueblo tiene que depender de Yahvá para que haya lluvia. De esa manera es necesario tener una buena relación con aquel que envía la lluvia, para que no haya hambre. Otra diferencia importante entre Egipto e Israel es que en Egipto no hay piedras naturales. Por eso tenían que construir ladrillos para poder hacer edificios. 11, 12, 14. Desde el principio hasta el fin del año tu grano, tu mosto y tu aceite, el grano se cosecha en la primavera, en Abib las uvas al final del verano y al principio del otoño, justo antes de Sukkot, y las aceitunas se cosechan en invierno. Esto nos enseña que el fin del año no es antes de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Así que, según la Torah el nuevo año no cae en el primer día del séptimo mes, sino el primer día del primer mes. 11, 13, 21. Este texto es el segundo texto de Shema. En el judaísmo hablamos de dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torah. Estos dos yugos están expresados en los dos primeros textos del Shema. En Debarín 6, 4, 9 está escrito, Escucha, Israel, Yahúa es nuestro Elohai, Yahúa es uno. Y amarás a Yahúa tu Elohai con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal sobre tu brazo, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto habla del yugo del reino, el cual implica aceptar voluntariamente a Yahúa como nuestro único Elohai de manera personal. Por esto este texto está escrito en singular. Amarás, tú, 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 enseñarás etc. El segundo yugo, el de la Torah, se encuentra en Debarín 11, 13, 21. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar a Yahúa vuestro Elohai y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuídense, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses, y los adores. No sea que la ira de Yahúa se encienda contra vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcan en la buena. Tierra que Yahúa os la graben, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atánla como una señal a vuestra mano, y serán por diadema entre vuestros ojos. Y enseñéilas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean multiplicados en la tierra que Yahúa juró dar a vuestros padres, por todo el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. En este texto que habla del yugo de la Torah, vemos como el pronombre se va cambiando entre una forma plural y singular. En el primer yugo, el del reino, solamente hay una forma personal, singular, amarás, tú, enseñarás, escribirás etc. Pero en este yugo de la Torah vemos que se usa la forma plural obedeceis, os, vuestro, vuestro, vuestra, vuestra pero luego, en el verso catorce va pasando al singular. Recójase etc. para luego volver otra vez al plural en los versos dieciséis, diecinueve. Cuidaos luego pasa otra vez al singular en los versos 19, 20, teya plural en el verso 21, vuestros. Esto nos enseña que el yugo de la Torah es puesta para que vivamos nuestra vida privada en obediencia en una relación con el pueblo de Israel que se encuentra en el lugar donde estamos. Por lo tanto no es suficiente vivir solos delante de Yahura. Necesitamos formar parte de un colectivo, y esto es el resultado directo del trabajo de la Torah en nuestras vidas. Uno no puede amar a Yahúa y aborrecer al hermano, es imposible, porque el amor a Yahúa te lleva forzosamente a amar a tu prójimo, primero los más cercanos y luego los que están más allá de los conocidos. En Efesios 4, 1, 6 está escrito, Yo, pues, prisionero de Yahuchoá, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad de la Ruaj en el vínculo de la Salón. Hay un solo cuerpo y un solo Ruaj, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Marjá, una sola Emuná, una sola Tebimá, para ser del Masiach, un solo Elojá y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En Filipenses 2, 1, 4 está escrito, Por tanto, si hay algún estímulo en Masiach, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de la Ruaj, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Ruaj, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por antagonia, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Colosenses 1, 3, 4, 3, 12, 15 está escrito, Damos gracias a Yahua, el Padre de nuestro María Yahushua Masiach, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Masiach Yahushua y del amor que tienen por todos los Kadoshim, entonces, como escogidos de lojai, apartados y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Masiach os perdonó, así también háganlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vistances de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la shalom del Masiach reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En un Tesalonicenses 4, 9, 10, está escrito, Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por el hoja y amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más en un Pedro 4, 8, está escrito, Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. En Juan 15, 12, 13 está escrito, Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. En Juan 3, 10, 18, 22, 23, 4, 7, 12, 4, 19, 5, 2, está escrito, En esto se reconocen los hijos de Yajúa y los hijos del diablo, todo aquel que no practica la justicia, no es de Yajúa, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Callín que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bien es de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Yajúa en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas, que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su hijo Yajuchúa Jamasiach, y que nos amemos unos a otros como él nos ha mandado amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahúa, y todo el que ama es nacido de Yajúa y conoce a Yajúa. El que no ama no conoce a Yajúa, porque Yajúa es amor. En esto se manifestó el amor de Yajúa en nosotros. En que Yajúa ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yajúa, sino en que Yajúa nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Yajúa así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Yajúa nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Yajúa permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nosotros amamos, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Yajúa, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Yajúa a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Elohai, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Yajuchúa es jamás y aj, es nacido de Yajúa, y todo aquel que ama al Padre, ama que ha nacido de Yajúa. En esto sabemos que amamos a los hijos de Yajúa, cuando amamos a Yajúa y guardamos sus mandamientos. La experiencia de salvación, con la aceptación de los dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torah, es maravillosa, y transforma nuestra vida personal. Pero hay más. Conforme vayamos creciendo en el conocimiento de Yajúa por medio de su Torah, como fue revelada por medio de Mosé y el Masíaj Yajuchúa, entraremos en una dimensión nueva de nuestra vida en Ruaj, la dimensión de colectividad. Es cierto que tenemos una responsabilidad delante de Yajúa de nuestras vidas personales. Cada uno será juzgado según su propia obra, en pensamientos, palabras y hechos. Pero nuestras vidas no fueron creadas para ser islas separadas en un lago, sino miembros de un cuerpo, un colectivo, una gran familia, la gran familia de los hijos de Abraham, el pueblo de Israel. 11-13. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Yajúa vuestro Elohai y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Rasi menciona que servir a Yajúa en este texto se refiere a la tefila, como está escrito en Daniel 6-13-20. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Yajúa, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que tres veces al día hace su oración, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Elohai viviente, tu Elohai, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? 11-14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Este texto habla de lluvia a su tiempo como un resultado de la obediencia. Cinco pecados retienen la lluvia. Idolatría, inmoralidad, violencia, pedidos públicos de caridad no cumplimentados. Al interpretar el texto de manera remés, alegórico, podemos también decir que la obediencia a la Torah trae la lluvia de la Ruaj sobre el pueblo, comparece. Joel 2, 23, 28. Jacobo, stg. 5, 7. 11-15. Y él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Esto nos enseña, como dice el Talmud, que debemos dar de comer a los animales domésticos antes de que coman los hombres. 11-21. Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Yahú ajuró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Yahú ajuró dar la tierra de Kenan a los patriarcas. Este es uno de los textos del Jumash que muestra que tiene que haber una resurrección para que esta promesa pueda ser cumplida. Esto nos enseña también que Abraham, Yitzhak y Yaacov no subirán al cielo después de su resurrección, sino que heredarán la tierra de Israel. 11-22. Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando a Yahú a vuestro Elohai, andando en todos sus caminos y allegándoos a él. Razzi menciona que es imposible apegarse a él porque es un fuego consumidor, comparece. 10-20. La manera como se debe apegarse a Yahú es apegarse a los estudiosos de la Torá y será considerado como si uno se hubiera apegado a él. Sin embargo, por medio de la regeneración del ruaje en el pacto renovado, hay una manera para entrar ante el trono de Yahú en el ruaje y apegarse a él día y noche. No pierdas esa oportunidad, querido lector. 11-24. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. 12-24. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Lebanón, y desde el río, el río Prat, Eucrates, hasta el mar Occidental. Este es el territorio que finalmente tendrá Israel con la segunda venida de Mashiach. Shalom.